¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora. No ha pasado desapercibido la cobra que se ha llevado la princesa Leonor cuando le iban a entregar esa medalla por hija adoptiva de Zaragoza. E incluso también vamos a ver en este vídeo como Iñaki López y compañía y sus compañeros de plató, pues en la sexta, comentan un poco la última hora en la cual yo estoy bastante de acuerdo en que, por ser de la Casa Real, te dan un premio. Yo entiendo que le den premios a la princesa Leonor y la chica es muy válida para muchas cosas, pero que se le den simplemente por ser hija de, o por ser la futura reina de, dar premios sin tornizón es un poco absurdo, ¿no? Que se le den premios institucionales y tal, lo veo lógico, ¿no? Pero que se le den premios sin tornizón, sin ningún tipo de categoría, yo lo veo raro, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a ver tanto la cobra que le han hecho por un fallo o error del protocolo, como en este caso también ha sido la opinión de Iñaki López que, bueno, creo que está bastante acertado. Mi gente, comenzamos. Y es que, como decía en este vídeo, vamos a ver dos cositas. Antes de nada, os invito a suscribiros totalmente gratuito. El like me ayudaría muchísimo en el canal. Y, sobre todo, campanita importante para que os lleguen los avisos de última hora de los vídeos y directos que hacemos casi a diario. Así que, si os parece, mi gente, comenzamos primero con, bueno, con esa opinión de Iñaki López y sus compañeros y compañeras del plató, que no están muy de acuerdo, como sabéis, por temas de derechos de autor y, sobre todo, siendo a tres medias, hay muchos problemas. Os lo pongo así, pero lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Es que vamos a estar viendo, igual que nos pasó con el príncipe, ¿no? Que es como son los protocolos de la monarquía, esta institución tan moderna y tan democrática. Y a mí me parece sorprendente. Creo que las instituciones también deberían elegir mejor las medallas que les dan. Porque si hay unas medallas, yo no sé si estoy de acuerdo con Iñaki, si está definido para un determinado tipo de mérito, no tiene mucho sentido que, por ser de la Casa Real, que en sí mismo tiene su... Tal cual lo que yo pienso. Es decir, que se le dé un premio, que se lo merezca la princesa Leonor, perfecto. O sea, si ella será una chica muy válida para muchas cosas, pero por ser hija de darle sin tornizón premios, no lo veo, no lo veo, ¿no? No tiene mucho sentido. Con decoraciones y reconocimientos. Bueno, a ver, aquí también cuando viene un jeque extranjero le damos un montón de medallas. La reina sabe en la católica, que fíjate que a un jeque musulmán le sabe en la católica. Pero bueno, quiero decirte que el reparto de quincayas es una tradición. Sí, no, bueno, esto es un poco irónico lo que está diciendo Iñaki López, pero a la misma vez, aparte de la ironía que pueda estar prestando, realmente lleva toda la razón. Al final es una especie de crítica, ¿no? De decir, bueno, aquí hay cosas que tampoco tienen mucho sentido, que también hacemos y siempre hemos hecho. Y la verdad que el ejemplo que ha puesto es bastante bueno. Que venga un jeque árabe y le deis algo sobre la reina Isabel II, precisamente que un jeque árabe, pues a lo mejor tampoco está de acuerdo con la historia que tenemos en España de, bueno, de haber exportado, de haber sacado, de haber expulsado a árabes de la península, pues como entenderéis, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Cuando tampoco son personas que estén muy de acuerdo con lo que se hizo en aquel momento, ¿no? Es decir, es muy nuestra, ¿eh? Sí, pero que igual hay que ajustarlo un poco más a algún mérito. Venga, Carmen, Darío. Sí, total, hay que ajustarlo a los méritos. O sea, si se lo merece por algo, sí, pero si no darle un premio, porque sí, porque eres la hija de o eres la futura reina, veo que es un poco absurdo, ¿no? Las medallas que se le han dado hoy a la princesa de Estudio no son las que más me molestan de todas, las que si saco el listado de las medallas y condecoraciones que hemos dado por parte del gobierno español o por parte de cualquier otra institución o administración, a mí no me molesta en absoluto. Ojo, del gobierno español, de este y de todos los anteriores, que aquí no hay ningún gobierno que sea excelente. Yo creo que la monarquía es protocolo, sí, pero en general, y a lo mejor no superan los estándares muchos más de lo que es la princesa de Asturias. Sí, pero es que es como si le damos la medalla de salto de altura. Bueno, bien. Yo creo que la monarquía es protocolo, es liturgia, entonces todo esto entra dentro de eso. Sí, o sea, total, le podría haber dado el salto de altura o cualquiera de ellos, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? ¿Qué valor tiene? Pues por ser la hija de ese le ha dado. Ahora va mejor el momento cobra. Esa cobra, sí, os la voy a poner para que la veáis. Entonces, sin duda que la princesa de Asturias es el mejor valor, el mejor valor que tiene la monarquía y que tiene la familia real. Venga, Darío. El mejor enganche incluso. Sí, sí, total, total. Bueno, vamos con ese momento cobra que le hace el presidente, un segundito, el presidente de la comunidad maña a la princesa Leonor. Quedó bastante raro. Fijaros, este momento le voy a quitar la voz para no tener problemas, ¿vale? Fijaros, ¿no? Se ha quedado ahí como extraña, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué más he hecho? Vamos a verlo de nuevo. Voy a poner un poquito mejor. Se lo retira muy ligero y es porque a lo mejor había un fallo en el protocolo, parece ser, según comentan en el programa. Había un fallo en el protocolo, no se lo debería haber dado tan ligero. Primero tendría que haber hecho no sé qué cosas. Bueno, ya sabéis cómo son este tipo de historias. Yo creo que cuando las cosas quedan naturales, ¿qué más de hacerlo medio minuto antes, medio minuto después? No es que primero se tiene que fotografiar con no sé quién. No fue el único fallo del protocolo. Hay otro ahora que vamos a ver a continuación, ¿vale? Mirando, como diciendo, ha fallado algo del protocolo, te la retiro. Y a los pocos segundos, pues ya hemos visto cómo ya se la ha vuelto a entregar y esta vez ya sí, se la ha quedado en la mano. La verdad que la princesa ahí se ha quedado como que no sabía si tenía que volver a devolverla o no. Claro, llega un punto que ella está confusa. Mira, a ella le explican, esto va a ser así, luego va a suceder esto, te van a dar la medalla. Claro, ella se queda contrariada porque dice, bueno, a mí me habían dicho que me iban a dar la medalla y que yo lo iba a agradecer. Pero claro, me la ha quitado. ¿Ahora qué pasa, no? Se quedaría un poco confusa. Fijaros en su primer acto oficial en solitario y tener que estar solo ante el peligro. ¿Cuál ha sido el motivo de la cobra esta? ¿El qué? ¿El motivo de esta cobra cuál ha sido? No lo sabemos. Es que viendo la señal parece que hay un error de protocolo. Azcón es el que se queda como despistado, pero realmente a los pocos segundos le vuelve a dar la medalla. Igual es que, por ejemplo, algún fotógrafo no estaba preparado. No lo sabemos. Y en cualquier caso ha recibido también el título de hija adoptiva de Zaragoza. Le han dado... A ver, yo lo de hija adoptiva de Zaragoza, ese premio sí lo entiendo. Evidentemente, ese galardón, sí lo entiendo. Al final, es una persona que ha estado estudiando en Zaragoza, que es una persona importante y que para los maños será muy importante. O sea, con lo cual, eso sí lo entiendo. Siempre se ha condecorado de algún modo a los famosos que han contribuido al buen nombre de la ciudad. En este caso, es Zaragoza, ¿no? Sí lo entiendo. O ese cuadro. Y también ha tenido ese pequeño lapsus porque se iba a la foto institucional sin ese bastón de mando. Este sería el otro error, digamos, de protocolo, que debería haberse llevado el bastón de mando y no se lo llevaba. Pero bueno, fruto quizá de los nervios. Bueno, una cosa es en la teoría y luego con la cosa en la práctica, ¿no? En fin, entiendo los nervios y, de hecho, estaba muy nerviosa agradeciendo en el discurso de la princesa Leonor, muy nerviosa agradeciendo todo lo que han hecho por ello. Se siente muy bien tratada allí, está muy a gusto en Zaragoza y, bueno, lastimosamente no va a poder vivir allí. Puede tener su segunda residencia allí, no digo que no, en el futuro, cuando sea más mayor y tal, pero está claro que va a tener que vivir en Madrid. Ha tenido que recordárselo y ya directamente ha ido a posar para esa fotografía. ¿Habrá un troll o algo para llevar todos los trofeos? Pues mira, aquí ha querido además demostrar su cariño, no con discurso público, ya decimos que se ha sido uno, pero ha querido firmar en ese libro de firmas. Vamos a ver esa fotografía, a ver si la podemos poner. Ahí lo tenemos, con su puño y letra, que la verdad, la letra no se entiende muy allá, pero yo os lo traduzco. Bueno, típica letra como de médico, de muy ligera escribir, de coger anotaciones. Suele pasar muchos estudiantes que por coger anotaciones, pues al final empeora un poco la letra, de escribir ligero. Muchísimas gracias, que le hacía mucha ilusión estas con decoraciones. No, pero está chula la letra, no está muy mal. ¿Será que la mía es peor? De la ciudad autónoma, o sea, de Zaragoza y de la comunidad autónoma de Aragón, y que eran unas gentes y una ciudad que llevaría siempre en su corazón. Bueno, ¿te parece que dejemos opinar a los tertulianos? Sí, sí, por favor. Bueno, pues ha estado interesante, ¿no? Tanto la cobra como la opinión. Al final, hombre, yo entiendo que lo de hija adoptiva, pues sí, está bien, pero que le den otras condecoraciones que no tengan nada que ver. Que no tengan nada que ver con... Te lo damos por un motivo, ¿no? Que lo den sin motivo, ¿no? Es un poco mi crítica, ¿no? Que den un premio sin motivo por ser hija de o ser la futura reina, pues le pierde un poco la gracia, ¿no? Yo casi prefiero que se busquen un conque, una excusa y lo den. Así sí, así sí, ¿no? Bueno, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Recordad la campanita importante y el like. Saludos.